Música Cansado de esas terminaciones gratuitas en sus blogs y sitios web ese horrible wordpress o wix.com en la que termina tu web y decides dar el paso y comprar un dominio personalizado pero descubres que tienes que pagar mensualmente un hosting y los planes más baratos te dan muy pocos gigabytes y te ves obligado a pagar más y más dinero y buscas lugares gratuitos desesperado por todo internet y consigues muchos anuncios de hosting gratuitos pero es falso lo que te ofrecen porque adquiriste un dominio personalizado .com, .net, .es o .lo que sea y debes pagar el hosting o te obligan a una permanencia a cambio de estar con ellos el primer año gratis afortunadamente hay dos lugares en los que puedes alojar completamente gratis tu dominio personalizado y te ofrecen 15 GB gratis que si te mueves con enlaces para los videos, fotos y textos nunca se te va a llenar ¿y quién puede ofrecer todo esto? ¿quién puede ofrecer algo así? pues ¿quién más que Google? Google es el único que te ofrece un hosting gratis totalmente lo único que tienes que pagar es el dominio y su renovación anual que en el caso de Google Domains solo te cuesta 12 euros anuales si lo que quieres es un blog donde publicar tus box el sitio ideal es blogger si el famoso y antiguo blogger que es una herramienta 100% gratuita de Google y te permite la creación y gestión de blog de forma muy sencilla blogger es una de las plataformas más usadas para crear blogs sobre cualquier tema y perfecta para quienes comienzan a adentrarse en el apasionante mundo de la creación de contenidos en especial los escritores se trata de una plataforma que es propiedad de Google y forma parte de la suite de herramientas gratuitas de este gigante norteamericano de internet ahora si lo que tú quieres crear es algo con más apariencia profesional que no se parezca a los post cronológicos que ofrecen los blogs te recomiendo crear tu sitio web con Google Cites podrás mostrar fácilmente tu web es muy responsiva y te da una presentación impecable en todos los dispositivos PC, tablet, móviles tu contenido tendrá un toque especial gracias a los temas creados cuidadosamente Google Cites optimiza de forma inteligente tu trabajo para que se muestre perfectamente en ordenadores, tablas y móviles lo puedes utilizar de forma interna como una intranet en Google Drive y de forma pública para que todos lo puedan ver colabora con otras personas esto es muy importante crea atractivos sitios web de calidad para tu equipo en el caso de que estés en una empresa y funcione como intranet proyectos o eventos lo puedes hacer de esta forma se mostrarán perfectamente en cualquier pantalla ya sea en un ordenador o en un smartphone y todo ello sin necesidad de aprender diseño ni saber absolutamente nada de programación crea tu sitio web sin conocimientos de programación o diseño es muy fácil de utilizar simplemente tienes que arrastrar los elementos moverlos, editarlos y listo crea y edita contenido que puede ser muy fácil de manipular basta con hacer clic y soltarlo eso es todo el contenido se reorganiza automáticamente con un diseño de cuadrículas todos los elementos se colocan en la posición más adecuada y puedes moverlo, cambiar su tamaño o reorganizarlos fácilmente y ustedes se preguntarán y no hay lugares más bonitos y más profesionales que Google City y Blogger sí, indudablemente que los hay y muchos pero ninguno te da la posibilidad de comprar el dominio y tener un hosting de 15 GB gratis totalmente y optimizado es una ventaja que no ofrece ninguno mi consejo sinceramente si tú eres un escritor o alguien que quiere comunicarse con el mundo estar haciendo blogs de blog todos los días constantemente estar enviándolos, compartiéndolos y actualizando tu blog diariamente pues te recomiendo de verdad Blogger Blogger es la plataforma ideal para ti sin preocupaciones de ningún tipo simplemente cada año vas a tener que pagar 12 euros más nada, absolutamente más nada no vas a tener dolores de cabeza mensuales ni tantas historias que pasan en las plataformas o que te subieron o que al año a renovarlo te consigues con que tienes que pagar el triple o cuatro veces más de lo que venías pagando no, Google es una empresa en este aspecto muy seria que solamente te va a cobrar 12 euros anuales ahora si por el contrario lo que tú quieres es un sitio web más profesional, más elaborado que se vea como una página, como un sitio web y no como un blog cronológico sino algo donde tú puedas manipular los bloques de contenido pues el lugar ideal es Google Exit que tiene las mismas características que Blogger en cuanto a los 15 GB y pagar solamente 12 euros al año de verdad estos dos sitios son excelentes y recuerden para los que quieren escribir y actualizar diariamente el ideal es Blogger para los que quieren algo más estático algo más para mostrar su información algo más para incluso tener una estructura de todo tu contenido, de redes sociales de qué haces, servicios profesionales prestas, cuál es tu trabajo y no lo vas a estar actualizando diariamente porque no tiene ningún sentido porque es algo informativo sino lo vas a actualizar periódicamente y te interesa esa visualización y la información el lugar ideal para ti sin duda alguna es Google Exit bueno amigos y amigas eso ha sido todo por hoy no olviden darle me gusta suscribirse al canal y muy importante activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos hasta la próxima y